La captura se materializó en el barrio centro de la ciudad de Bucaramanga, de acuerdo a la orden de captura proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Joaquín. Cabe destacar que la mujer había sido capturada en flagrancia por un hecho ocurrido el 4 de abril de este año, donde ella, junto con otro sujeto, hurtaron una motocicleta en el barrio La Palmita del municipio de Mogotes, y momentos en que se trasladaban hacia Pitiguao de ese municipio, fueron interceptados en la vía pública por integrantes del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la estación de policía de Mogotes. En ese momento les realizaron las audiencias correspondientes, pero un juez les dio libertad. La investigación y proceso penal continuó. En las últimas horas, la capturada fue dejada a disposición de la autoridad judicial solicitante. Un juez de la República legalizó su captura. Además, le dictaron medidas de aseguramiento en centro carcelario y penitenciario para que pague una condena de 25 meses de prisión por los delitos que le imputaron.